Cristina Aguilera dejó poco a la imaginación con estas candentes fotografías donde promociona su próxima residencia en Las Vegas, Nevada. ¿Quieres ver los detalles? Pues a continuación en Famarazzi se los presento, yo soy Héctor Acosta. Y Lady Gaga le tiene una sorpresa a sus pequeños monstruos, o sea sus fanáticos, ya que abrió un museo dedicado a ella en Las Vegas, Nevada. Las Vegas, la actual residencia de conciertos de la cantante Lady Gaga, será el lugar para la denominada House of Gaga, una tienda donde se verán algunos de sus looks más polémicos. Este 30 de mayo abrirá las puertas a todos los seguidores del artista. Ellos podrán disfrutar de todos los estrafararios looks y la ropa que se puede ver en las redes sociales de momento. En esta tienda se podrá también comprar mercancía oficial de Gaga y algunos productos de su propia gama de maquillaje. Además, en él habrá varias prendas icónicas de la carrera de Lady Gaga, por lo que sus fanáticos podrán disfrutar de un museo a su carrera. Sin duda, se tratará de un lugar donde miles de fans acudirán. El próximo 2020 se cumplirán 25 años de la muerte de Selena Quintanilla y desde ya están organizando una gran celebración que incluye hasta un crucero. El nuevo proyecto está dedicado a todos sus fieles fans y se trata de un barco llamado Crucero como la flor. De acuerdo con el sitio oficial, el viudo de Selena, Chris Pérez, será parte del barco, pues cantará junto con su banda musical y otros artistas, cantantes e imitadoras de Selena. El crucero contará con más de 25 eventos y presentaciones en vivo, música para bailar obviamente de Selena y noches de fiesta junto a una piscina de lujoso barco. ¿Cuánto valen? Pues estos tendrán un costo desde $950 dólares por persona en cabinas para dos con camas tipo litera hasta, escúchelo bien, $3,000 dólares por persona en una suite con terraza. Y Cristina Aguilera no se guardó nada. Vaya candentes fotografías que utilizó para promocionar su próxima residencia en Las Vegas. Cristina Aguilera dejó a sus fanáticos con la boca abierta al publicar una serie de fotografías en topless, solo con unas pezoneras para librar la censura de Instagram. Mamá está lista para jugar, escribió la rubia cantante junto a la serie de fotos muy atrevidas para su estilo. Cristina ha tenido altas y bajas en su carrera y en su figura. Hace poco era noticia la manera en que bajó de peso casi 25 kilos. Ahora está lista para una residencia en la ciudad del pecado que promete mucho. Definitivamente Cristina es un derroche de sensualidad y estas fotos lo comprueban. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Baratitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal Rufians. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.